Buenas, bienvenidos a Radio Semilla. Saludos desde Cotacachi, les habla Felipe Álvarez. Este es el podcast de la red de guardianes de semillas. Aquí hablamos de historias de regeneración de la tierra y de su gente. Pueden escuchar Radio Semilla en su plataforma de podcast favorita. Estamos en Spotify, Apple, Google, Castbox, todas las principales plataformas. Hoy tenemos una conversación con Javier Carrera. Ya lo escucharon ustedes en el episodio introductorio, si es que lo escucharon. Él es uno de los anfitriones de este podcast. Van a escuchar algunos episodios donde él es el que entrevista. Pero hoy toma el rol de entrevistado para hablarnos de un tema que para mí es increíblemente fascinante. Ecosistemas antropogénicos. Es decir, la historia profunda de cómo los humanos hemos manejado los ecosistemas desde hace decenas de miles de años en diferentes partes del mundo. Esta conversación a mí me encantó. Es un tema del que estoy aprendiendo. El Javi es un gran exponente de este tema. Tiene una cantidad de conocimiento realmente impresionante. Espero que ustedes también la disfruten tanto como yo. Javier es permacultor, autor, educador, activista, experto en sistemas de vida regenerativos. Es fundador de la red de guardianes de semillas, en la cual sirve como coordinador social. Si quieren ver la página de la red es redsemillas.org. Es editor de la revista Alpa, una revista digital. La dirección es alpa.org. Alpa con dos L's. A-L-L-P-A.org. Vamos a escuchar esta conversación ahora, pero primero les quiero contar sobre Madre Semilla. Madre Semilla es una plataforma educativa en línea dedicada al aprendizaje regenerativo. Allí encontrarás cursos con maestros y maestras que han vivenciado por muchos años la permacultura, las semillas, la bioconstrucción, la salud natural, la alimentación sana, la educación en casa, entre muchos otros temas. Los cursos que ofrece son realmente de alta calidad y a muy bajo costo, y además hay programas de becas para organizaciones campesinas y sectores vulnerables de la sociedad. Madre Semilla es un proyecto colectivo de la red de guardianes de semillas sin fines de lucro que está dando sus primeros pasos. Se suben cursos nuevos cada mes, así que explora hoy mismo la oferta visitando madresemilla.com. Y sin más, la conversación con Javier Carrera. Y bueno, este es el episodio 1 de Radio Semilla con Javier Carrera. Ahora vamos a hablar, Javi, de ecosistemas antropogénicos, es decir, cómo el humano maneja, manipula los ecosistemas. Y bueno, quería saber un poco cómo es que tú llegas a ese tema, qué has estudiado que te ha llevado a apasionarte por eso, o qué ha pasado en tu vida para que te apasiones por eso. Gracias, Felipe. Qué gusto estar aquí, qué gusto compartir con todos y todas. Gracias. Mira, está este tema ligado desde el inicio a mi interés general en la permacultura. Anecdóticamente, yo en realidad nunca me acerqué a la agricultura durante mi infancia y mi adolescencia, a pesar de vivir en un sector rural, que era Tumbaco hace 30, 40 años, ¿no? En el valle de Tumbaco, cerca de Quito. Y no me acerqué porque tenía una imagen de lo que la agricultura es. Y esta imagen es de este campo cuadrangular donde se ha matado toda la vida que podía haber ahí. Y se ha metido el arado para partir la tierra, se ha puesto una semilla para hacer monocultivo, irrigación y los productos químicos. Y pues me parecía lo más aburrido del mundo esa cuestión. No entendía cómo alguien podía interesarle una cosa así. Porque pensaba que eso era la agricultura, que se limitaba a eso. Pero cuando en el año 98 quise irme a vivir en soledad a la montaña. Ese era el plan, según yo, de mi vida. Porque estaba harto de la ciudad y el sector periurbano y de la destrucción que había aquí. Entonces decía, me voy a ir yo solito a la montaña. Me di cuenta que no iba a sobrevivir en una montaña si no sabía cultivar. Entonces me metí a tratar de aprender a cultivar, a pesar de este rechazo que tenía. Y ahí conocí la permacultura. Porque obviamente quería orientarme a hacer algo orgánico. Y al conocer la permacultura me di cuenta que la agricultura podía ser de muchas otras formas. Que no necesariamente implicaban matar todo y meter un aburrido monocultivo. Que había un mundo ahí de cosas. Entonces, ahí fue que empecé a investigar cuáles son estas alternativas. Y me fui dando cuenta de algo que lamentablemente muchos permacultores nos llegan a concientizar a fondo. Y es que la permacultura lo que busca es reconstruir ecosistemas que existieron en el pasado. Y que fueron manejados por la población. Ecosistemas que no son naturales. Que son, con la palabra que usamos ahora, antropogénicos. Es decir, creados por el ser humano. Y de eso vamos a hablar hoy. Que son sostenibles, que son regenerativos, que son útiles. Tal vez para un público que está escuchando permacultura por primera vez. ¿Podrías dar una definición breve de qué es la permacultura? ¿Podemos dar una definición breve de qué es la permacultura? Es complicado porque, bueno, hay tantas definiciones de permacultura como permacultores y permacultoras hay en realidad. La mía vendría a ser algo así como que la permacultura es el pensamiento sistémico aplicado a la implementación de sistemas regenerativos de vida. Eso también es un montón de palabras técnicas. Básicamente significa que procuramos ver todas las cosas que nos rodean como sistemas complejos que interactúan entre sí. Y buscamos la forma de que esa interacción genere regeneración del suelo, de los cultivos. Pero también de las partes sociales. De la construcción de los hogares, de la educación de los niños. Los sistemas de comercio, los sistemas de gobernanza, de interacción social. Todo eso forma parte de la permacultura. O sea, sistemas de vida, más claro. Claro. La agroecología dentro de eso es uno de los componentes de la permacultura. Junto con economía solidaria, educación alternativa, salud y alimentación naturales, etc. Todo eso son componentes. Y diseñamos, pero diseñamos siempre en base a la naturaleza. Lo que la naturaleza nos marca como pautas. Entonces, a los permacultores nos obsesionan las pautas, patrones, modelos. Estamos siempre viendo de qué manera han funcionado los ecosistemas naturales. Y también de qué manera funcionaron los sistemas históricos. Históricamente los sistemas humanos, quiero decir. Entonces, en ese sentido, la ancestralidad es muy importante para nosotros. Especialmente los permacultores y permacultoras que vivimos en regiones con una larga historia social. ¿No es cierto? Que básicamente es todo el mundo, yo creo. Nos toca aprender la forma en que convivían nuestros ancestros entre sí y con la naturaleza. No por un deseo de romantizar la ancestralidad. No por una cuestión de folclorización en absoluto. Sino por una cuestión sumamente práctica. Y es que esa gente vivió durante miles de años en las condiciones locales sin la posibilidad que tenemos ahora de escaparnos o traer recursos de fuera. Nuestra sociedad actual se basa en traer recursos de fuera. En romper la capacidad de autosubsistencia de los pueblos para volverlos dependientes de importar y exportar recursos. Y ahí es donde se generan estos enormes capitales que enriquecen a una élite en el mundo. Entonces, y ese es el sistema que está destruyendo el planeta, básicamente. Entonces, si es que queremos aprender a ser sostenibles localmente, es evidente que tenemos que comprender cómo lo lograron nuestros ancestros localmente durante miles de años. Los ancestros del territorio, ¿no? Porque ellos y ellas lo que hicieron fue equivocarse. Se equivocaron durante miles de años y fueron mediante esas pruebas y errores aprendiendo cuál era la forma correcta. Hay esta frase que me encanta a mí, que cómo es la diferencia entre el maestro y el discípulo. Es que el maestro se ha equivocado más veces de las que el discípulo siquiera ha intentado. Entonces, claro, esa gente estuvo tratando de cultivar, de cazar, de cocinar, de convivir durante miles de años, cometiendo los errores que hiciera falta hasta afinar técnicas y metodologías que eran las que realmente funcionaban en el territorio. Y esa es quizá la sabiduría más importante que tenemos que rescatar los seres humanos hoy en día para poder subsistir en el futuro. Entonces, eso, y ahorita ya me he perdido donde estaba en mi historia, ¿no es cierto? Estábamos en que, ah, sí, entonces me empecé a interesar en estos sistemas y en la agricultura con plantas perenes, que es de lo que vamos a conversar el día de hoy. Y lo que me pasó fue que, bueno, yo empecé en realidad por la compostera y la lombricultura. Y eso a mí me fascinó. Me fascinó formar mi primera compostera y ver cómo en un domicilio ya semiurbano, yo vivía en una urbanización que cuando yo llegué era al 100% campo, pero cuando ya tenía mis 18, 19 años, eso ya estaba urbanizado totalmente. Y mi patio era uno de los pocos patios con hierba y un árbol que quedaba, ¿no? Y ahí yo armé la compostera y de repente vi llegar bichos a esa compostera que nunca en mi vida había visto en mi patio, ¿no? Y me preguntaba, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo saben que eso está ahí? ¿De dónde llegan? Me fasciné con el tema. Y en esos tiempos tuve la oportunidad aquí en el Cerro Sagrado y La Lod, donde estamos en este momento, donde ahora tengo mi casa, en una comunidad que se llama Olaya, di mi primer taller, era un taller de lombricultura. Y fue muy difícil, la verdad es que en ese entonces no tenía ninguna preparación en dar talleres, fue muy complicado darlo. Me acuerdo que yo sudaba, me trababa, y pude continuar solamente porque había una señora que me sonreía y asentía, ¿no? Como que le encantaba lo que yo estaba diciendo. Cuando acabé el taller me di cuenta que esa señora era la loquita del pueblo, básicamente. Y que no me entendía básicamente nada, pero se emocionaba con mi emoción, ¿no? Entonces yo salí de ahí decidido a irme realmente a la montaña y no volver a dar un taller en mi vida. Porque fue muy vergonzoso realmente. Yo soy en realidad una persona tímida, entonces no sabía cómo lidiar con eso. Pero dos semanas después me llaman estas personas donde di el taller para pedirme apoyo ya en cultivo de hortalizas, porque habían hecho la lombricera en la escuela y querían armar el huerto escolar. Y varias familias que asistieron a la charla ya habían armado sus camas de lombrices también. Entonces yo volví allá y vi el entusiasmo que tenían los niños, los profesores, los padres, y algo me cambió totalmente en la cabeza. Me di cuenta que hasta ese momento yo había vivido con la angustia de ver la destrucción que nuestra sociedad está causando y sintiendo una total impotencia. O sea, no puedo responder a eso, no hay manera de responder a ese nivel de destrucción. Entonces lo que yo quiero es fugarme, vivir solo en la montaña, al menos lejos de toda esta destrucción. Y me di cuenta en ese momento de que la permacultura podía ser usada como una herramienta de cambio, una auténtica revolución, no esas de pistolitas y agresión que solo aumentan más problemas en el mundo, sino una revolución de abuelitas y nietos y padres de familia y escuelas y gente, gente como yo, gente común, que con esas herramientas puede llevar un cambio al mundo. Y el resultado es que nunca me fui a refugiar en la montaña, nunca. Me quedé en este borde entre el campo y la ciudad buscando las formas de promover ese tipo de cambios. De eso nació la red de guardianes de semillas. Y eso mismo me ha llevado a esta reflexión sobre los ecosistemas antropogénicos, buscando a la final cuál es la mejor solución. En los años 70 y 80 empezó un movimiento al principio muy pequeño, pero que ha crecido mucho en Ecuador, con la agricultura orgánica. Y empezó con ONGs que enseñaban a poblaciones indígenas a producir hortalizas europeas con métodos norteamericanos de agricultura orgánica. Entonces ya yo no he sido el único que ha visto esta situación crítica de que ellos y ellas eran gentes que no consumían estas hortalizas porque no eran parte de su cultura. Estaban atados a un mercado urbano que sí consumía ese tipo de hortalizas, pero que en ese entonces era casi inexistente ese mercado. Ahora ya lo hay. Aún así es pequeño. Pero sobre todo era en qué productos siembras y cómo los procesas y cómo los cultivas. Esas líneas ordenaditas de cebollas y de zanahorias, así, ¿no es cierto? Yo me di cuenta que no era realmente la opción más adecuada para nuestra alimentación. Entonces esa es la base de este cuestionamiento. Para ilustrar mejor esto, cuento otra anécdota. Hace unos años estuvimos ayudando en la zona de Cayambia, al norte de Quito, a un grupo de productoras orgánicas, mujeres, de la RESAC se llama, en la producción de semillas orgánicas. Entonces a mí me tocó ir a revisar la huerta de una señora que había multiplicado, estaba multiplicando semillas de zanahoria, brócoli, cebolla, me parece que era. Entonces cuando entré a donde ella, me llevó directamente unas tres camitas hechas según el manual de agricultura biointensiva, ¿no? O sea, eran unas cositas cuadraditas, ¿no es cierto? Ahí rectangulares en realidad de suelo bien suelto, estaban sin ninguna cobertura y el suelo expuesto, y tenían sus filitas de hortalizas, ¿no? Pero yo vi que a un lado había la chacra o huerta familiar andina de ella, ¿no? Esa es una mujer indígena, Cayambi, y eso era una selva, Felipe. Así era una selva. Y yo no podía dejar de ver, ella me moría la curiosidad y le decía, muéstrame eso, por favor. Y ella me dice, no, ingeniero, qué vergüenza. No, eso es lo mío nomás. No, 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 eso no. No, esto, vea, estas camitas, vea, las dice como el otro ingeniero me dijo, así que haga así cuadraditas. Le digo, vea, compañera, en primer lugar no soy ingeniero, ¿no? Yo no tengo en realidad estudios universitarios ni siquiera. Y en segundo lugar, no, lo que a mí me interesa es eso, ¿no? Por favor, a la final logré convencerle de que me muestre. Entonces era un espacio, sería unos 300 metros cuadrados, alguna cosa así. Yo conté más de 100 especies útiles ahí de alimento. Y había desde cosas que se arrastran, como lo que llamamos acá espinaca nacional, que es la espinaca Nueva Zelandia, la rastrera, hasta árboles, ¿no? Frutales de tamaño intermedio, como el chambur, el chihualcán, que son papayuelos andinos, hasta huábano, que ya es un árbol grande, y todo lo del medio, incluyendo hortalizas europeas, que en realidad son asiáticas. Ya conversaremos en otra ocasión de eso, pero bueno. Había de todo. Había de todo y era una jungla de alimento. Y claro, obviamente eso produce más comida que cualquier otro sistema agrícola que nos haya llegado de fuera. Entonces con esto lo que quiero contar es que incluso la agricultura orgánica se ha equivocado en el modelo que ha tratado de implementar en nuestro territorio. Entonces eso nos deja la interrogante enorme. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos sembrar, no es cierto? Claro. Súper interesante, ¿no? Y claro, la historia es bien larga y para encontrar un modelo natural, digamos, en donde los seres humanos sean parte de un ecosistema que bien puede estar manejado por los seres humanos, pero que no está lleno de cercas y no está lleno de propiedad privada, digamos. Yo creo que desde el problema de la civilización es que nos vamos alejando de este modelo en donde podemos estar interconectados con un ecosistema. ¿Cuándo pasa eso? O sea, ¿cuándo comienza el ser humano a manejar sus ecosistemas? ¿Y cuándo comienza a alejarse de esos ecosistemas que creo? La historia profunda, ¿no? Bueno, para mí la historia, te diré, empieza en realidad con nuestros más antiguos ancestros. Cuando como mamíferos, todavía en la época de los dinosaurios, nuestros ancestros se lanzaron a vivir en los árboles, aprovechando un nicho que no estaba muy lleno todavía, como insectívoros. Entonces, porque eso llevó al desarrollo de este tipo de mamífero con una visión bifocal y con una alta inteligencia y una alta habilidad motriz que eran necesarias para poder manejar el intrincado universo tridimensional de los árboles, ¿no? Entonces pasaban trepando, saltando, cogiendo frutas, atrapando insectos. Esa línea evolutiva lleva hacia los primates. Esa es la que lleva hacia los primates, ¿no? Después de muchos, muchos millones de años. Y estos primates que se reparten con mucho éxito por el mundo entero, imagínate que en Groenlandia había monos durante una época cuando eso estaba cubierto de bosques, finalmente nos lleva a la situación africana cuando, debido a los ciclos de glaciaciones, el bosque se reduce y la sabana africana se expande. Y ahí un grupo de primates toma una decisión que es muy peculiar. Se lanzan a vivir en la sabana, siendo seres esencialmente de bosque, ¿no? ¿Pero estos ya son homínidos o son monos? Este es el momento en que surgen los homínidos, ¿no? El momento en que nos separamos, y es muy reciente, de lo que ahora son bonobos, chimpancés y gorilas, ¿no? Y hacemos una línea aparte. Los grandes simios. Claro, ellos tres se quedan dentro del bosque y desarrollan habilidades que les permiten consumir una dieta que está más basada en plantas. Aún así, no está del todo basada en plantas. Ellos también consumen proteína animal. En tiempos de escasez, los chimpancés incluso recurren al canibalismo, ¿no? Cazan otros chimpancés de otras tribus y se los comen. Pero realmente chimpancés, bonobos y gorilas, especialmente los gorilas, tienen intestinos gruesos, mucho más grandes que el nuestro. Porque es el intestino grueso donde se procesa, en el caso de los primates, el alimento vegetal. Entonces, mucho más grande que el nuestro y se quedan allí. Mientras que nosotros nos lanzamos a la sabana y eso causa ciertos cambios, ¿no? En nuestra fisiología. El bipedismo es el más obvio que hemos oído, ¿no? La mano, ¿no es cierto? En nuestra mano cada vez más hábil, nuestro cerebro va creciendo y nuestro vientre se va reduciendo. O sea, la reducción del vientre, del tamaño del intestino, es un requisito para el bipedismo. Si tú te vuelves bípedo, inevitablemente vas a tener que reducir. Y la reducción del intestino significa el consumo de alimentos más ricos en nutrientes. Los alimentos entran en un gradiente, desde aquellos que tienen muy pocos nutrientes disponibles hasta aquellos que tienen muchos nutrientes disponibles. Hay toda una escala. Entonces, nosotros empezamos a atender hacia alimentos cada vez más ricos en nutrientes para poder mantenernos con estos intestinos más cortos, ¿no? Y entonces ahí está la gran interrogante. ¿Qué hacíamos en la sabana? ¿No es cierto? Otra cosa que hicimos fue perder el pelo y empezar a sudar más. Nosotros sudamos más y mejor que cualquier otro mamífero. Así expulsamos el exceso de calor y eso es parte de nuestra adaptación. Pero bueno, vuelvo a la pregunta. ¿Qué hacíamos en la sabana? Cualquier otro animal de la sabana es mejor que nosotros para convivir ahí. O sea, hay animales que corren más rápido, ¿no es cierto? Hay animales que tienen garras, que tienen colmillos o que tienen cuernos. Nosotros éramos extraordinariamente frágiles dentro del ecosistema de la sabana. Entonces, no se explica que nosotros hayamos entrado a competir con esos animales, a no ser que hayamos tenido acceso a un nicho que era inaccesible a los otros animales. Nuestra clasificación evolutiva en el ecosistema de los homínidos, quiero decir, es que somos carroñeros oportunistas. Así empezamos nuestra carrera en el mundo. Carroñeros oportunistas. O sea, el león le mataba al animal, se comía los órganos, luego las hienas se terminaban de comer los músculos, y luego llegábamos nosotros... A competir con los buitres. A competir con los buitres. Que eran los únicos a los que podíamos espantar, porque en ese entonces una hiena africana nos hacía pedazos. Entonces, sí, a espantar a los buitres literalmente, pero porque teníamos acceso a algo que no era de muy fácil acceso ni para las hienas ni para los buitres, y es la médula de los huesos grandes y sobre todo el cerebro. Y médula y cerebro son los alimentos más ricos de nutrientes que existen. O sea, si haces la escala de todos los alimentos, desde la corteza del árbol a un extremo, al otro extremo vas a encontrar la médula y el cerebro. Es lo más nutritivo que hay. Entonces, yo creo personalmente que ese fue el motivo. Ese es el nicho que empezamos a ocupar. Que provocó una serie de desarrollos que nos catapultaron finalmente a competir con los leones, ¿no es cierto? Directamente. El desarrollo principal, me imagino yo, es el fuego, ¿no? Entiendo que el homo erectus ya, como hace un millón de años, ya manejaba el fuego y ahí ya podría espantar leones. Es que todos los desarrollos son principales, en realidad. O sea, desde el hecho, por ejemplo, cuando yo voy por aquí por los caminos de mi barrio y salen estas jaurías de perros ecuatorianos, chiquitos pero furiosos, ¿no? Nuestros perros runas, como les dicen. Y yo basta que me agache a hacer el gesto de coger una piedra para que los perros paren en seco. Y te quedan viendo con una cara de, eso es trampa. Estás haciendo trampa. Porque somos el único animal que tiene una verdadera capacidad de hacer eso, ¿no? De tirar proyectiles. Entonces, la mano es esencial. Otra cosa esencial en nuestro desarrollo fue la formación de las familias y sobre todo la invención de la vejez, de la ancianidad. En el mundo animal, un animal que ya está entrando en decrepitud física, su función es sacrificarse para que el resto de la manada pueda vivir. O sea, esa es su función. Y lo hacen, escucha, instintivamente de mil amores, ¿no? El antílope viejo se retira del resto de la manada y se ofrece como sacrificio a los leones o a los cazadores humanos, ¿no? Pero nosotros no, porque descubrimos en un momento que si es que el abuelo y la abuela ayudaban a cuidar los guaguas, la madre duplicaba su capacidad o triplicaba su capacidad de tener hijos y su capacidad de ser útil a la tribu, ¿no? Recolectando frutos, cocinando, yo qué sé. Entonces, esa fue la razón inicial, mucho antes de que inventemos el lenguaje. Pero cuando ya va surgiendo el tema del lenguaje, en el fondo los viejos son quienes inventan la cultura, ¿no? Y nos dan esta memoria extendida que es la base de la cultura. Porque un animal solo depende del instinto. El instinto se forma por evolución a lo largo de millones de años. Mientras que nosotros de repente teníamos al abuelito diciéndonos cuando yo era chiquito, por el lado de allá había más aves cruces. Entonces, y hay una memoria. Y la memoria es la base de la cultura, ¿no? Una tradición moral. Y claro, ¿y dónde se siente este viejito a pelar una raíz y contar esta historia? Alrededor del fuego, pues evidentemente. El fuego amplió nuestra capacidad de alimentarnos muchísimo. Antes del fuego, dependíamos de fruta y de ciertos pedazos de carne cruda que podíamos consumir. Una vez que tuvimos el fuego, pudimos ampliar nuestro consumo hacia ciertos granos, raíces, que se convirtieron en cosas extraordinariamente importantes, y otras piezas del animal que antes no podíamos consumir. Y con cada uno de estos desarrollos, tú puedes ver un salto en la evolución humana, ¿no? Cuando ya tenemos el control del fuego, hay un salto en la evolución. Con el uso de herramientas hubo un salto en la evolución. Y todos son mecanismos que nos permiten aprovechar los alimentos del territorio de mejor manera. Yo diría que el último gran descubrimiento de estos se da cuando ya inventamos los recipientes. Los primeros recipientes fueron de cuero. Y de hecho, se puede cocinar en cuero. Y hay pueblos que hasta el siglo XX cocinaban en cuero. ¿Cómo cocinas en cuero? Haces una buena bolsa de cuero, bien cocida, que no fuga el agua. Pones los ingredientes ahí junto con el agua y luego vas echando piedras al rojo vivo. Y puedes mantener en evolución eso por horas dentro de la bolsa de cuero y hacer una buena sopa, en realidad. Digo, esto empezó mucho antes que la cerámica, ¿no? Pero la cerámica le dio otro impulso. Entonces, ¿por qué esto en los recipientes es importante? Porque los recipientes, calabazas como la alagenaria ciceraria, ¿no es cierto? Bolsas de cuero y posteriormente la cerámica y otras cosas, el vidrio, etc. Nos permiten hacer dos cosas esenciales que antes no existían. La una es la cocción por largo tiempo. Y la cocción por largo tiempo libera los nutrientes que están encerrados en los huesos y en el tejido conectivo, cartílagos, etc. Y nos permite terminar de aprovechar al 100% el animal. Y esto que básicamente es la elaboración del caldo es algo común a todas las culturas de la Tierra. Y es una de las fuentes de nutrientes más importantes que existen, ¿no es cierto? Al final, la médula es limitada, el cerebro es uno solo por animal, pero con el caldo de huesos puedes acceder a un elixir realmente vital de nutrientes, que es bastante, es toda la carcasa del animal. Y eso sí da para alimentarla a un montón de gente, ¿no? El otro aspecto es la fermentación. Esto nos permite fermentar, el tener recipientes. Y la fermentación abre otro universo de posibilidades dentro de la alimentación humana. La fermentación no es un invento humano, ¿no? Los animales, algunos saben fermentar también. Por ejemplo, se ha visto que elefantes en África botan ciertas palmas, que ellos saben, seleccionan, y las aplastan para hacer una pulpa, ¿no? Y luego se pasan un par de días esperando y comiendo hierba alrededor hasta que eso está fermentado y luego se lo comen y se emborrachan. ¡Wow! Y andan ahí tambaleándose. ¿Se hacen su propio trago los elefantes? Sí, sí, saben hacer chicha de palma, claro. ¡Qué increíble! Y no son los únicos. Hay algunos animales que saben fermentar. Pero bueno, para nosotros la fermentación ha sido fundamental en nuestro desarrollo. O sea, basta ver lo que ha subsistido, aunque ya mucho se ha dejado de fermentar. Especialmente desde que hay la refrigeradora, ¿no? Eso es tema para otro podcast. Pero aún así, el yogur, el pan, la cerveza, el vino, ¿no es cierto? El queso son todos fermentos, que todavía nos acompañan hasta el día de hoy. Entonces, es eso. Eso básicamente. Entonces, este es un larguísimo periodo de tiempo, ¿no es cierto? Hace 300.000 o 500.000 años ya éramos homo sapiens. Hace unos 150.000 años, por lo menos, ya teníamos desarrollada nuestra cultura, lenguaje, mitología, arte rupestre. Porque, sí, ya nos sentábamos a contar chismes de la vecina alrededor del fuego. O sea, ya éramos humanos. 150.000 años. Y esta ola de homo sapiens sapiens, que ya concretamente nuestra subespecie, abandonó África hace 70.000 a 120.000 años. Todavía no está definido. En dos grandes oleadas, ¿no es cierto? Salieron de ahí, convivieron un tiempo con otros homínidos, como los neandertales, etcétera, que ya eran humanos también, en realidad. Entonces, hubo una convivencia ahí. Acabaríamos suplantándolos a todos y mezclándonos con algunos. En todo caso, ya teníamos todo este bagaje cultural. O sea, un error básico que se cometió en la educación hasta hace poco, y que quizás se comete todavía, no lo sé yo. Pero a mí en la escuela, cuando me enseñaron, me dijeron que la historia empieza con la palabra escrita. La escritura es del inicio de la historia. Y todo lo anterior se llama prehistoria. Y es algo que no tiene mucho valor. Porque al final eran unos cavernícolas, ¿no es cierto? Piojosos, vestidos en pieles sucias, y que a duras penas hablaban, ¿no? Y entonces, no, su devenir es intrascendente. Lo trascendente empieza hace 5.000 años con la invención de la escritura. En las últimas décadas hemos aprendido que eso no es cierto. Que hemos cambiado completamente nuestra visión de cómo eran esas personas prehistóricas. Y a mí sí me gusta declarar que la historia humana tiene 150.000 años, no 5.000. 5.000 es apenas un porcentaje chiquitito de todo lo que hemos caminado este planeta. Pero igual, o sea, yo ni siquiera con eso me quedo muy satisfecho. Porque, como dices, son muchos saltos, muchos saltos que siguen uno al siguiente y que es todo un matiz desde aquí hasta que éramos, o que teníamos un ancestro con los chimpancés o con los gorilas, ¿no? Y hay cosas que ya, que seguimos haciendo y que hacíamos desde que hace 5 millones de años, o qué sé yo. Entonces, sí, esa manera de catalogar la historia académicamente como nos enseñan en la escuela, que pone bloques, ¿no? Como, desde que es la agricultura, es que somos lo que somos. Desde que es la escritura, es que somos lo que somos. Y nada que ver, ¿no? Es mucho más complejo. Solo porque soy un loco de los hongos y no quiero dejar eso que pase así nomás, que hablábamos de los grandes saltos de la humanidad. También quería mencionar que uno de esos grandes saltos, cuando se fueron estos primates a la sabana, fue probablemente el inicio del consumo de los hongos psicodélicos, que nos dará para otro tema en otra conversación. Por supuesto. Porque en esta tenemos algunas otras cosas. Una de esas que creo que es la más, la que acabas como tú de dar el pie, es esta concepción del hombre prehistórico como sucio, pobre, con mala salud, que no se baña, que no sabe relacionarse, así como que tenemos esta imagen de la caricatura del hombre de las cavernas jalándole de los pelos a su mujer y así no. Y es algo que está bien, digamos que ha calado profundamente. Yo me acuerdo justo de una profesora de historia en el colegio que ella nos decía, cuando llegaron los españoles acá, los indígenas no eran chiquitos, enfermos, sucios. No, era gente sana. Ellos sabían relacionarse con su ecosistema. Ningún solo compañero mío le creyó. Nos burlábamos de ella. Era como que sí, sí, claro. Aquí la gente ya era súper avanzada y no sé qué. Y le hacíamos el bullying a la profesora, que era la única que nos estaba diciendo algo, que tenía algo de contenido. Pero la narrativa estaba tan fuerte dentro de cada uno de nosotros, que éramos niños de 13 años, no sé, que ya teníamos tan claro en nuestra cabeza que la civilización vino con la conquista y que todas las personas primitivas, entre comillas, o indígenas de cualquier parte del mundo no tenían pues esta civilización, que es lo que nos da en verdad la salud y la vida. Y resulta que la historia es todo lo contrario. O sea, que los problemas de salud vienen con la civilización. Vamos analizando eso justamente. Bueno, tu pregunta anterior continúa con esto. O sea, ¿cuál fue el momento en que...? Pero antes de ir al momento en que perdimos nuestro contacto con la naturaleza, analicemos qué significaba ese contacto con la naturaleza. Entonces, claro, esta imagen... Primero que nada, yo no estoy ya muy de acuerdo con decir el hombre primitivo, ¿no? Porque no estaba solito, pues, el hombre primitivo. Hablemos más de la humanidad, de los seres humanos, etcétera, ¿no es cierto? La imagen, además de ser piojoso, mal vestido, pobre, vivía pocos años, llevaba a la mujer de los pelos, todo eso, además de eso es el nomadismo. Eso es quizá lo central. La teoría que nos enseñaron a nosotros de guaguas, ¿no es cierto? Es que esa gente andaba regada por el mundo persiguiendo manadas de caribú cuando podían y viviendo de lo que encontraban, básicamente. Entonces, es la imagen de una naturaleza prístina donde el ser humano se mueve por ahí aprovechando lo que encuentra sin tener una injerencia real en el territorio. Y eso es el centro de lo que estamos conversando el día de hoy. ¿Es eso verdad o no? Entonces, en todo el mundo, las investigaciones arqueológicas nos han dado una imagen diferente de lo que sucedía. La gente no es que andaba persiguiendo manadas por donde les llevaran, sino que manejaban porciones específicas de territorio, ¿no es cierto? Definían un territorio dentro del cual rotaban, ¿sí? Entonces, dependiendo del lugar y de la estación del año, podía ser que se quedasen unos meses en un sitio o apenas unos días, o que viviesen permanentemente en un campamento, inclusive, y usaran el territorio. Por ejemplo, yo tengo aquí mi campamento que aquí vivimos todo el tiempo. Pero en el verano nos trasladamos la mayor parte de la tribu a ese otro lugar de allá porque justo están en producción las frutas silvestres y entonces las moras están en fruto y estamos ahí unos días y luego nos trasladamos a otro sitio, etc. ¿No es cierto? Esto se ha podido ver todavía en nuestra época. Hasta los años 70 sí vivía el pueblo Guaorani aquí en el Ecuador, no en la Amazonía. Entonces, iban rotando dentro de un territorio definido. Lo interesante es que en esa rotación en el territorio definido, la gente poco a poco va influenciando en el ecosistema. ¿De qué manera? Yo, por ejemplo, veo que aquí el río hace una cierta curva y después de una cascada hay una posita donde de hecho hay más peces. Entonces, ¿qué hago? Acumulo rocas y hago una barrera también con algunos palos y tal para generar un lugar donde se atrapan los peces con más facilidad. ¿Sí? En otra parte, yo veo que es particularmente buena la mora que crece ahí. Entonces, yo voy favoreciendo, eliminando otra vegetación para facilitar que la mora se reproduzca más. Y ese va a ser mi parche de mora. Y ese parche de mora no va a estar aquí dos años. Puede que esté generaciones ahí. ¿No es cierto? Aprendo a manejar los ciclos de reproducción de los animales a los cuales cazo. ¿No es cierto? Entonces digo, no, el venado en esta época no se toca. Se crean historias, se crean tabúes que me dicen el venado en esta época no debe cazarse. Y es justo la época en que el venado está en reproducción. El venado tiene su periodo en el año en el que cazas. ¿No es cierto? Y claro, tienes un respeto muy grande por el lobo, el puma, el tigre, que son competencia directa al ser humano, pero que sabes que deben subsistir. Porque a la final tú no te bastas como población humana para controlar la población de animales silvestres. Entonces te vas introduciendo en el ecosistema como un componente necesario para su existencia. Esa es la cosa fundamental. Ahorita me viene a la mente esto que pasó en el parque de Yellowstone, que fue el primer parque, la primera reserva natural del mundo. Theodore Roosevelt, si no me equivoco, fue quien declaró ese parque como reserva natural. Y él era cazador. Su objetivo era crear un parque de caza para sus amigos ricos. ¿No es cierto? Ahí algún asesor le objetó, pero ahí hay indígenas. Y él dijo, sáquenles. ¿Qué nos importa? ¿No es cierto? Bueno, y también hay lobos. Sáquen los lobos. Eliminen todos los lobos del parque. ¿No es cierto? Y eliminaron los lobos. Para la década de los ochentas, me parece, setentas, ochentas, Yellowstone estaba muriendo. El río estaba destrozado. El bosque estaba destrozado. ¿Cuál era la razón? Una sobrepoblación de venados era principalmente la razón. Entonces, al final, creo que fue en los noventas que los indígenas lograron convencer al gobierno para que haga un programa de reintroducción de lobos en el parque. Y hay una filmación sobre eso que tal vez es conocida por algunos de los oyentes. Entonces, en menos de 20 años, el parque se recuperó por la presencia de los lobos. Los lobos son un eje esencial para la existencia de estos ecosistemas. Básicamente, ¿no es cierto? Manteniendo bajo control la población de los venados y otros herbívoros, pero además provocando ciertas pautas, ciertas formas en que los animales de herbívoros se van a mover en el territorio que favorece que se reverdezcan los bordes de los ríos, etcétera. A lo que voy es que nosotros teníamos un rol similar en los ecosistemas. Acabamos volviéndonos necesarios para los ecosistemas y acabamos cultivando paisajes. Eso es el ecosistema antropogénico. Es un paisaje cultivado por el ser humano a lo largo de generaciones y que aumenta la cantidad de productos que nos sirven a nosotros, pero no solo a nosotros, sino también a los animales. O sea, si es que yo dependo en parte de la cacería, me va a interesar que los animales a los que caso tengan suficiente alimento, movilidad, etcétera, para que puedan reproducirse. Vamos a unos ejemplos de esto, tal vez para que sea más claro. De una. Tú me recomendaste un libro hace una semana que se llama Dietas nutritivas de Sally Fallon, creo que es. Que habla de cómo de varias diferentes gentes del mundo, pero la que a mí más me ha sorprendido es de la australiana, que digamos se llegó tarde y por eso hay muchos reportes de cómo vivía la gente ahí. Y eran sistemas súper sofisticados de ecosistemas antropogénicos, no sé si para llamar agricultura, aunque bueno, ya iremos a esa definición de agricultura, pero que llegaba al punto de cultivar incluso granos y de tener un manejo de grandes extensiones en donde no permitían que crezcan arbustos por aquí, que solo crezcan árboles por acá, cerrar este espacio para poder arrinconar ciertos animales o dejar que se reproduzcan otros. Incluso la historia que a mí más me sorprendió y me encantó es porque denota el nivel de conexión que puede haber con el ecosistema en grande. Es cómo hacían la cacería de ballenas. Cuéntanos, eso es interesante. Dice que hay reportes que los humanos en Australia podían colaborar con las orcas para que las orcas les arreen a las ballenas grandes para que se queden varadas en la parte baja del océano y los humanos puedan ir a cazarles a las ballenas. Y todo esto ni siquiera desde el océano sino desde la tierra con una serie de bailes con fuego desde la playa con la que lograban comunicarse con las orcas. Y compartían el botín con las orcas. Exacto. Increíble, ¿no? Ese nivel de conexión y de manejo de no solo la tierra y lo que puedes mover sino, pucha, es una cosa más espiritual, ¿no? O sea, cómo te conectas con tantos animales y tantas plantas y tantos hongos a la vez para generar un equilibrio. Sí, para preparar este podcast yo me di el tiempo de revisar ese capítulo de Australia, ¿no? Y es impresionante el nivel de manejo. Es decir, no se desaprovecha nada. En los distintos ecosistemas de Australia los aborígenes supieron cómo producir grandes cantidades de alimento y consumían todo. Por ejemplo, consumían uno de los dulces para los niños eran las hormigas culonas australianas, que son hormigas que almacenan durante el verano miel en su abdomen distendido. Pero también otra que a mí me sorprendió porque digo o es evolución paralela o es algo tan antiguo en realidad que ya se lo llevaron desde África los seres humanos y que va a sonar a algunos de nuestros oyentes algo conocido. Hay ciertos coleópteros que ponen huevos en palmas en Australia y en árboles y luego los aborígenes botaban estos árboles y palmas y sacaban unos gusanos enormes los cuales eran una fuente extraordinaria de alimentos especialmente grasas saludables. ¿A qué nos suena eso? El Chontacuro. Claro, el Chontacuro mayón que tenemos acá que en nuestro caso es concretamente es otra especie probablemente. Es un coleóptero que infecta la palma por ejemplo la chonta ¿no es cierto? El pambil y eso ha sido un alimento tradicional de nuestros pueblos ¿no? Entonces esta utilización de los ecosistemas era similar en todo el mundo creo yo. Acá en lo que es la zona tropical de los Andes por ejemplo tenemos esto del Chontacuro ¿no es cierto? Tenemos en la Amazonía recetas para cocinar tarántula la tarántula llena de carne ¿no es cierto? Ahorita estamos hablando de la entomofagia ¿no? El consumo de insectos según un investigador venezolano Rafael Cartay que investigó fuentes coloniales de los cronistas quiero decir de información él nos dice que las crónicas hablan de que los indígenas de Sudamérica de ellos se decía que se comían todo lo que se movía o sea si se mueve es comestible ¿no es cierto? esa básicamente era la cuestión pero repito no eran cosas que ellos encontraban simplemente sino que poco a poco fueron aprendiendo a provocar que haya una alta cantidad de alimentos en el territorio la herramienta que más se usaba era el fuego por eso subsiste esta costumbre en la gente de quemar todavía porque es los rezagos de una memoria cultural de un uso adecuado del fuego para controlar el paisaje el ejemplo más brutal quizá es los llanos de Norteamérica en el centro de Norteamérica donde se usaba el fuego para evitar que el bosque invadiera la pradera y renovar la pradera año a año en formas de quema controlada que favorecía al ecosistema en vez de destruirlo y gracias a eso y otras técnicas que usaban los indígenas de Norteamérica lograron mantener una población que se calcula el tiempo de la llegada a los europeos en 40 millones de bisontes entonces lo que sabemos ahora es que esos 40 millones de bisontes no son un hecho natural tampoco son un rebaño de vacas es decir la población no estaba dedicada a controlar la reproducción de estos animales y a tenerlos encerrados en corrales eran esencialmente animales silvestres ¿no es cierto? pero el paisaje era mantenido por la población de tal manera que favorecía el desarrollo de la población de bisontes facilitaba su migración etcétera y es un ecosistema complejo no hablamos solamente de quemar un poco de bosque para que los vicentos tengan más pasto hablamos de manejar la población de las marmotas de los perillos de las praderas que son quienes realmente provocan la variación del suelo y las aves y un montón de cosas más que los indígenas manejaban para tener eso o sea la población de ganado vacuno actualmente me parece que es mayor que la de bisontes que había en ese entonces pero no por mucho es una población gigantesca de bisontes ¿no es cierto? y lo brutal es que ese sistema no destruía como destruyen las factorías de ganado el día de hoy esa población de 40 millones de bisontes estaba en equilibrio con el ecosistema podía subsistir mientras el sol brille y no se le ocurra a un europeo venir a matar todos los bisontes solo por sacarles la lengua eso podía subsistir entonces es un ejemplo en un ecosistema de pradera otro ejemplo interesante son los ecosistemas lacustres marismas y en vegas de ríos grandes a los cuales llamamos chinampas y o camillones o guaru guaru que eran formas en los cuales se manejaban las tierras pantanosas desde México hasta Bolivia ¿no es cierto? era así eso mucha gente ignora y piensa que son cosas distintas pero al final podríamos llamar chinampas a todo esto es la misma técnica en la cual tú cogías estas tierras pantanosas formabas canales y la tierra de los canales la acumulabas para formar camas de cultivo plataformas que tenían típicamente unos 15 30 metros de ancho en la sierra que en la parte alta eran más pequeñas tenían unos 2 3 metros de ancho nada más ¿no es cierto? pero en las regiones bajas eran tan grandes que la gente construía sus casas ahí y eso te permitía un cultivo permanente todo el año además de un enorme excedente de alimentos que era consumido por aves acuáticas peces anfibios crustáceos moluscos y que eran la base de la dieta de esta gente y es cuando lo analizas y tendremos también un curso sobre esto a futuro en nuestra plataforma Madre Semilla analizas esto de una forma del ciclo de nutrientes y te das cuenta que son sistemas que son sostenibles eternamente porque en vez de perder nutrientes como pierde la agricultura año a año estos aumentan la cantidad de nutrientes año a año y finalmente el más importante de todos a mi modo de ver es el ecosistema del bosque comestible yo describí estos bosques comestibles recuerdo hace algunos años en un taller que dimos en la Amazonía ecuatoriana y una persona ya de la tercera edad naporruna él dijo si yo me acuerdo como hacíamos eso le puedo explicar Vera y nos contó la siguiente técnica dijo bueno cuando yo era chiquito lo que hacíamos es que llenábamos la shigra que es una bolsita tejida de fibra de semillas de maíz zapallo calabaza y fréjol y nos íbamos al bosque en un lugar que habían elegido nuestros papás en el bosque y ahí simplemente botábamos las semillas botábamos 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 por todo lado las semillas luego usando las herramientas cortábamos la vegetación baja el sotobosque todos los arbustos plantitas para que cubran la semilla así las aves no se comen la semilla y en ese momento ya podíamos ver los árboles porque si no en la amazonía no ves nada los árboles están ocultos por la vegetación baja y ya cuando veíamos los árboles nos podíamos elegir y decíamos este árbol es útil este no tanto este ya tenemos mucho y botábamos algunos árboles y donde botábamos los árboles sembrábamos otras cosas que eran útiles para nosotros o para los animales al cabo de unos meses eso ya se cerraba de nuevo pero ya habíamos cosechado el maíz el frejol estábamos todavía cosechando la calabaza y habíamos sembrado también yuca camote malanga el taro distintas cosas y podíamos cosechar eso durante un año dos y hasta eso ya las plantas frutales que habíamos sembrado ya empezaban a producir y una cantidad de cosas que se puede producir ahí que es impresionante y la chonta era principal en eso si mal no recuerdo la chonta es el pan de la amazonía entonces la chonta es una palma la única palma 100% doméstica que tenemos en América está repartida en toda la amazonía y es una palma que tú extraes la carne entre la semilla y la cáscara no es cierto que es gruesa sabrosa y muy alta en grasas beneficiosas como 100% doméstica si la chonta no existe en forma silvestre existe un ancestro silvestre no es cierto que es otra especie a partir de la cual se domesticó la bacteris gasipae vale la pena decir el nombre botánico porque tiene tantos nombres comunes en la América tropical porque ahora está repartida desde Centroamérica igual hasta la amazonía boliviana y fue domesticada en el sur de la amazonía no es cierto en la en el sur de la amazonía y su punto de mayor diversificación es la amazonía ecuatoriana y colombiana y el chocó colombiano y ecuatoriano es ahí donde hay la mayor diversidad ahora entonces es brutal la utilidad que tiene o sea tú puedes producir más calorías en una hectárea de bosque comestible que incluya chonta solo en la chonta produces más calorías que en una hectárea de monocultivo de maíz entonces este es un punto importante para el que vamos a hablar después esta capacidad un tiempito que estuve yo conviviendo con unos compañeros en la amazonía tenían bueno hacen la chicha de yuca de yuca a full pero de las decenas de como se dice de tinajas en las que fermentan la yuca para la chicha dejaban una para la chicha de chonta y la yuca le fermentaban como siete días pero la chonta solo un día y ya estaba lista y le mezclaban con algún maní que le ponían de ahí y esa chicha era como súper más importante que la de yuca la de yuca jugaban carnaval con la de yuca la de yuca es almidón básicamente y además sale de su cultivo que tiene sus chakras de yuca pero la de chonta era como cuidada así como te vamos ahora a dejar probar un poco de esta chicha de chonta no era como que tómate es un alimento sagrado y además el sabor y la sensación en el cuerpo de tomarse esa chicha de chonta era increíble también me imagino por la reverencia con la que te compartían claro es un súper alimento la de chonta realmente y lamentablemente la gente está olvidándolo ya y lo brutal como te digo es doméstica la chonta necesita ayuda humana para reproducirse es como el maíz básicamente a pesar de que es una palma de 30 metros de altura y lo brutal es que cuando mapearon el docel amazónico con imagen satelital de alta resolución e investigaron la composición florística encontraron chonta por todo lado por todo lado y esto responde a uno de los mayores enigmas históricos de poblamiento o de la conquista de américa que es que cuando entran por primera vez los españoles en una expedición en realidad fallida porque básicamente tuvieron que huir como refugiados los españoles de francisco de orellano y se fueron muriendo en el río uno a uno hasta que lograron salir y real salieron de aquí de quito como dos mil personas y al final no sé cuántos llegaron 50 creo a España de regreso pero hay una parte en la cual ellos atraviesan o sea ellos dicen que la amazonía estaba muy poblada y hay una parte en la cual atraviesan una ciudad navegando en el centro del río los ríos del amazonas son enormes el napo tiene dos kilómetros de ancho y ya el marañón después amazonas mucho más entonces ellos básicamente navegaron por el centro del río para que no les ataquen mucho los indígenas pero dicen que navegaron durante cinco días cinco días de navegación sin perder de vista una ciudad se atravesaron una ciudad les tomó cinco días de atravesar una ciudad esto se llamó la leyenda de Orellana porque cuando más de un siglo después hay nuevos intentos de entrar a la amazonía no se encuentra población en la amazonía entonces se pensó que Orellana se inventó este tema que fue mentira y eso también lo sustentan los arqueólogos norteamericanos de los años 70 diciendo que claro si el sistema el único sistema de hacer agricultura en la amazonía es la rosa y quema en la cual tú botas el bosque y le prendes fuego para poder sembrar un cultivo anual como el maíz por ejemplo la amazonía en ningún caso pudo sostener poblaciones grandes no más de 50 personas por población porque es imposible quemarías en un día toda la amazonía y no quedaría nada pero en los años 90 encontraron la ciudad de Orellana se llama Santarém y se calcula que en la época en que Colón llegó a América en Santarém vivían más de 200.000 personas y la ciudad más grande de Europa en esa época era París con 80.000 habitantes ¿por dónde es más o menos? es de la unión de los ríos blanco y negro en el centro de la amazonía brasileña tal vez era la más grande de las ciudades amazónicas pero había otras ciudades ahora con el desastre la deforestación se están descubriendo ruinas arqueológicas por toda la amazonía el Beni en Bolivia por ejemplo resulta ser una zona llena de vestigios arqueológicos ¿no es cierto? entonces Aureliana no mintió la amazonía estaba muy poblada no sabemos cuánto pero en general América estaba muy poblada como los primeros cronistas lo señalan ¿no es cierto? la densidad poblacional era alta y el tema es de qué se alimentaba esa gente entonces en el caso de acá de los Andes por ejemplo en Ecuador nosotros no teníamos sistemas agrícolas tan extensos como Perú y Bolivia en absoluto porque allá lo que pasó es que había un desastre ecológico en Ciernes había bolas características del territorio Perú y Bolivia son 70% desierto entonces ahí lo impresionante es cómo la gente logró domesticar las montañas digamoslo así creando terrazas y canales de riego que exigían a su vez una estructura social mucho más jerárquica mientras que en Colombia y Ecuador la gente continuó manteniendo estos ecosistemas antropogénicos hasta la llegada de los Incas y después de los Españoles entonces acá por ejemplo el dato que tenemos es que hay un sector en el sur de la ciudad de Quito que es una llanura enorme que se llama Chillo Gallo y sus alrededores entonces el registro arqueológico muestra que toda esa zona Chillo Gallo igual que todo lo que está hacia el oeste de Lazo y la Tacunga en la provincia de Cotopaxi todo eso estaba lleno de camillones de chinampas y a mí eso me alucina porque como permacultor sé la cantidad de alimento que puedes producir ahí de forma sostenible digo pucha deben haber sido un montón de gente o quién sabe qué más hacían ahí porque es muchísima comida y de forma sostenible y el otro truco dentro de esto es que claro ponte en esos bosques antropogénicos amazónicos tú nunca vas a comerte toda la chonta que hay ahí no hay manera si a eso le sumas el cacao el copo azul el arasá y todo lo demás que hay ahí es imposible que familias humanas puedan comerse todo lo que hay entonces ¿quién se come el resto? monos ardillas azar y huellas ¿no es cierto? pero además de digamos en la amazonía es también fácil depender de la de la alimentación animal ¿no? o sea a pesar de que pueden haber tenido su agricultura pucha tienen un acceso a decenas de especies o centenas de animales claro pero mira lo que pasa ahora ahora tienen que caminar dos o tres días para encontrar algo que cazar en ese entonces la cacería estaba en la puerta a la casa ¿por qué? porque era un ecosistema manejado había un exceso de chonta más de lo que nunca hubiera habido en un bosque natural y además ya no es la chontita de poca carne es la chonta doméstica con tanta carne entonces la gente yo me o sea esta es la verdadera respuesta a la pregunta de por qué los antiguos nativos americanos no domesticaron animales yo he oído un montón de posibles respuestas la más común es que no había animales que se prestasen para ello yo creo que la verdadera respuesta es esta un nativo amazónico de ese entonces estoy seguro que en la mañana cogía la cerbatana y se paraba en la puerta y decía mujer ¿qué quieres para el almuerzo? guacamaya mono zarigüeya ¿de qué tienes ganas hoy? pero es una caricatura pero que muestra un poco la facilidad con que tenían acceso al alimento animal por la abundancia que ellos y ellas habían creado en este bosque comestible entonces si es que alguien de quien nos oye ha criado animales sabe lo difícil que es yo he criado gallinas que es lo más fácil y ya es extraordinariamente difícil peor ganado es mucho más difícil o sea en el fondo es más difícil cargoso en el día a día hacerte cargo de unas pocas vacas que guiar al bisonte estacionalmente en las llanuras que es mucho más divertido además o sea correr en tu caballo atrás de los bisontes en general la domesticación de los animales más se dio en lugares donde yo creo había una falta que en estos bosques comestibles donde había una abundancia este sistema de bosques comestibles era tan extendido cuando ves como la chonte está repartida por toda la cuenca amazónica y el orinoco y el darien y el chocó ¿no es cierto? los antropólogos hoy en día hablan de que la amazonía es un bosque antropogénico porque esto que me contó nuestro amigo en Naporruna ¿no es cierto? lo estuvieron haciendo durante por lo menos 10.000 años cada familia que vivió ahí ¿no es cierto? fueron cambiando la estructura la composición floral y faunística del bosque hacia algo que era más útil para el ser humano pero útil en un sentido para el ser humano también de vivir ahí de forma sostenible y estamos hablando de poblaciones no tan bajas la amazonía solo logró igualar su población precolombiana a principios del siglo XX y trayendo todos los alimentos posibles de afuera no es autosostenible la amazonía hoy en día es lo que les llama es un desierto verde la gente no sabe cómo producir alimentos en la amazonía hoy en día porque piensan que alimentos solamente son los granos los cereales y eso es lo que nos ha pasado en todo lado ahora esto se replicaba en otros lados no tenemos muchos datos de acá de la parte templada de los andes pero yo he visto por ejemplo una planta que es el porotón porotón guato chachafruto cáñaro distintos nombres tiene la eritrina edulis y es una planta que es nativa del sur de Colombia y el Ecuador y es un arbolito de 6 metros de altura que produce enormes cantidades de vainas de 30 centímetros de largo con unos fréjoles que alcanzan los 8 o 9 centímetros de largo y que son los fréjoles más sabrosos que existen son deliciosos son deliciosos o sea no hay nada que se parezca y puedes hacer de todo con ellos desde pan hasta sopas fermentos lo que se te ocurra y es una planta que se reproduce con una facilidad pasmosa lo que la gente hace es cortar ramas gruesas del porotón para armar los postes en los cuales ponen las cercas y ese árbol sobrevive y crece a partir de esa rama entonces la reproducción vegetativa es muy fácil es muy buen andimento para animales el ganado lo come con alegría y cuando lo siembras no tienes que volver a sembrar eso te da el espacio entre árbol y árbol para sembrar cultivos de hecho cultivos de cobertura entonces tienes un ecosistema muy complejo en base a ese árbol puedes tener maíz puedes tener raíces andinas puedes tener un montón de cosas frutas mora etcétera y siempre vas a tener durante 30 a 50 años una cosecha constante que son toneladas por hectárea en el porotón sin contar con todo lo demás que siembras que es lo mismo que decíamos en el caso de la chonte y no solo es aquí hay estudios que muestran por ejemplo que en Norteamérica en los bosques de la costa este y también en el sudoeste en 2-3 días una familia de indígenas reunía suficientes nueces para sobrevivir el año entero para sobrevivir el año entero y quiero poner énfasis en eso porque eso es seguridad alimentaria claro nadie quiere vivir un año entero de nueces es aburridísimo pero para eso hay venados y faisanes y arroz silvestre y maíz y calabazas junto a la aldea ¿no es cierto? o sea hay todo eso pero además de todo eso tienes una reserva para el año entero de nueces y las nueces que son muchas cosas diferentes por ejemplo la nuez del Brasil en la selva amazónica y las pecanas hay muchos tipos de nueces en Europa todavía en Córcega y Cerdeña se hace el pan con nuez o sea en la edad media mucho del pan se hacía con nueces no se hacía con con trigo como ahora ¿no? y también hay el cálculo del lado del Atlántico los antiguos celtas tenían estas enormes encinas y estos enormes robles ¿sí? uno solo de estos árboles de más de 50 años podía mantener una familia grande así de unas 15 personas durante un año entero un árbol un solo árbol y si vamos más allá hay registros ¿no? de que toda la cuenca del Ganges que ahora es un desierto era selva y probablemente no era una selva silberta eran ecosistemas ¿no es cierto? antropogénicos igual sur de China todo el sudeste asiático donde yo de hecho sospecho que ahí nace la agricultura ese es tema para otro momento pero y África pues hombre en África leí el otro día están catalogados más de mil especies de frutas comestibles que la mayoría probablemente están en un estado de semidomesticación ya porque eran parte de los bosques comestibles porque me parece evidente que fue de ahí de donde salimos con la idea o sea cuando salimos de África ya teníamos el manejo de los bosques comestibles entonces hay estos ecosistemas y son varios podríamos definirlos como bosques comestibles de varios tipos dependiendo de la latitud donde estás praderas comestibles como el caso evidente de la sabana africana de los bisontes norteamérica o de las pampas ¿no? y también Australia ¿no? ¿no es cierto? tenemos estas praderas comestibles tenemos los manglares que son tremendos ecosistemas comestibles ¿no? los bosques de manglar en la línea costera ¿igual antropogénico el manglar? claro y las líneas costeras con sus marismas sus arrecifes de coral sus cocotales ¿no es cierto? donde está el coco son otros ecosistemas eso no me he imaginado nunca el manglar como antropogénico ¿antropogénico en qué sentido? en el sentido que la gente maneja ya los ciclos ahí entonces la gente ahorita se trata de implementar eso pero la gente no respeta ¿no? por ejemplo el tamaño mínimo de cosecha de la concha ¿no es cierto? entonces tú empiezas como ser humano a ejercer un impacto sobre la población cuando no tienes el chance de irte a España a trabajar limpiando baños no te queda más que quedarte ahí ¿no es cierto? como hacían ellos en el pasado y eventualmente aprendes a manejarlo de forma sostenible porque si no te vas a morir del hambre simplemente la línea de manglares ocupaba la mayor parte de la costa desde Centroamérica hasta la frontera entre Ecuador y Perú que es donde se van acabando los manglares por el clima seco y en todo eso había evidentemente un manejo sostenible ¿no es cierto? que incluye la cacería de animales como el yacaré ¿no es cierto? el caimán etcétera tantas aves que había en ese lugar y bueno no hay estudios que nos muestren cómo era la composición de ese manglar y si el manglar actuaba solo o era parte de un ecosistema complejo con el lugar donde empieza ya la montaña y puedes ya tener otros otros sistemas una cosa que a mí me asombró por ejemplo en Ayampe que es una parte de bosque caduco en el centro sur de la costa ecuatoriana el bosque es caduco ahí por razones de sequedad durante la época seca vos ves solamente palos pero en la época de lluvias reverdecen días con una vez es impresionante fui a hacer un trabajo y encontré el paisaje lleno de una especie de medias lunas excavadas toda la ladera entonces estos son lo que ahora llaman swales o catacochas en quichua que son manejos de las laderas para favorecer la infiltración la acumulación de infiltración de agua entonces esa provincia seca de Manaví que es uno de los centros civilizatorios de América que no ha sido estudiado prácticamente estaba el paisaje reconstruido o por la gente de esta manera entonces probablemente lo llenaban de frutas palmas nueces yo que sé y era mucho más verde lo que es ahora y ahí abundaba la cacería y se alimentaban consecuentemente todo eso siento como la necesidad de responder a esta narrativa que dice que es como una romantización o una idealización del ser humano primitivo el pensar que manejaban tan bien su vida y que eran tan saludables y pienso que hay ciertas cosas que si están claras y están bien asentadas científicamente no solo por tradición oral sino también por la ciencia que rompen un montón de estos mitos por ejemplo este tema de la expectativa de vida que es uno de los principales argumentos de algunos académicos que buscan mantener esta narrativa que es decir que tienen que la gente se moría a los 30 años a los 40 años y eso para mí es como la más fácil de desmontar que no toman en cuenta el tema de la mortalidad infantil y que hacen creer que una persona de 40 años era un anciano y nada que ver sino que la gente si es que pasaba los primeros 5 años de vida bien podía llegar a vivir 70 años 60 años claro el rango de vida normal del ser humano en realidad es un cierto 80 años alrededor de 80 años un poco más para las mujeres no se ha estudiado lo suficientemente esto y si se suele promediar o sea tú sumas todas las edades y las divides para el promedio la verdad es que lo que más mueren son niños siempre pero si se considera que si tú lograbas pasar la franja a los 20 años las posibilidades de que llegues a la vejez eran muy grandes eso incluso hablando de la Europa medieval y de tiempos modernos en Europa y básicamente muchas medidas se han hecho en esos lugares en esos centros civilizatorios donde de hecho la salud se quebró el registro arqueológico lo que nos muestra es que la gente en esta etapa paleolítica hasta el paleolítico tenía por lo general muy buena salud se ven sus huesos no es cierto no tenían caries no existían enfermedades respiratorias no existían enfermedades degenerativas no había osteoporosis osteopeña nada de eso y la gente era muy robusta el promedio de altura del ser humano en todo el planeta era de un metro ochenta para los hombres y un metro setenta para las mujeres y estos ecosistemas antropogénicos fueron manejados durante decenas de miles de años no es cierto en este libro mismo que me compartiste hablaba de este investigador Weston Price que investigó culturas de cazadores recolectores en todo el planeta y no encontró una sola carie o sea que decía que todas las dentaduras de todos los que mantenían su alimentación tradicional todas estaban en súper buen estado que apenas introduces los alimentos de la civilización de una cae en las cajas la musculatura la vista no es cierto el mantenimiento del intelecto hasta una edad avanzada todo eso ese es el estado natural del ser humano ¿por qué se rompe? bueno la agricultura es inventada en varios lugares de forma independiente quizá o quizá en algún foco que no es Mesopotamia en todo caso hace unos 11.000 años ¿no es cierto? 10.000 11.000 años pero la agricultura empieza como un aporte al autosustento en poblaciones que ya estaban establecidas en territorios que manejaban muy bien es el sur de la Mesopotamia el sudeste asiático los Andes ecuatoriales son lugares donde la gente había llegado a manejar con tal eficiencia el ecosistema que ya tenían asegurada su supervivencia pero les interesó esto de tener granos que podían guardar por más tiempo y según algunos investigadores la razón de fondo era el alcohol o sea el uso de los cereales deriva del deseo de tener una fuente permanente de alcohol que sea fácil y de alta calidad entonces hay investigaciones que ligan la domesticación del maíz al desarrollo de la chicha lo mismo con el arroz en el sudeste asiático y el trigo en la Mesopotamia el primer objetivo fue emborracharnos si les cacho entonces bueno no sé entonces no era su fuente de alimentación la gente del sur de la Mesopotamia tenía acceso a una cantidad de ecosistemas manejados incluyendo manglares marismas praderas bosques comestibles etcétera y además de eso domesticaron el trigo no es cierto para la cebada para poder hacer cerveza o como dicen algunos autores el trigo les domesticó a ellos entonces claro la cuestión es que los carbohidratos nos apasionan porque antes era son la fuente de energía básica y son tradicionalmente tan difíciles de conseguir que tenemos un instinto para aprovecharlos al máximo cuando los tenemos a mano lamentablemente no se nos ha ido ese instinto ahora que tenemos la capacidad de consumir cuanto carbohidrato queramos y nos estamos destrozando la salud con eso pero en ese entonces era el tema de un aporte a la alimentación y se mantuvo así por los primeros cinco mil seis mil años de desarrollo de los cultivos y son sociedades según el registro arqueológico que por ejemplo no conocían la guerra no hay murallas en torno a los poblados no hay entierros suntuosos ni templos grandes ni casas más grandes que las otras es decir que había bastante equidad social las armas que existen son más de cacería en estas sociedades hay por lo general un culto a la fertilidad femenina ya sea que hablemos de los Balcanes o de la Mesopotamia o del sudeste asiático o acá con la cultura valdivia lo que vemos es una apreciación un culto hacia la madre de los cultivos etcétera y así subsiste como digo durante unos cinco mil años ¿no es cierto? hasta que hace cinco mil años ocurre un hecho que se repetirá en otras sociedades también y ocurre al parecer primero en Mesopotamia que pueblos invasores venidos de zonas más rústicas más difíciles empiezan a atacar estas sociedades agrícolas para robarse grano y mujeres ¿sí? al cabo de mucho tiempo de estar haciendo estos ataques estacionales esta especie de piratas de tierra nómadas que llegaban a caballo porque la domesticación del caballo fue esencial en este proceso eventualmente deciden quedarse y se quedan y por primera vez en la historia humana conviven en un territorio dos pueblos enemigos los unos son los amos guerreros y los otros son los siervos esclavizados los antiguos pobladores ¿no? y esto ocurre una y otra vez no solo ahí sino en otros lugares también ¿no es cierto? y las historias de Mesopotamia nos han llegado por muchas fuentes incluyendo la Biblia ¿no? donde nos dicen que los judíos se jactan de cómo invadieron el territorio de Israel y mataron a todos los hombres y a todos los niños y todas las mujeres viejas y Jehová les recompensó con 15 mil vírgenes ¿no? entonces ahí arranca una cosa nueva que no existía antes y una de las cosas es que para poder entre comillas ser sostenibles en la explotación del territorio no pueden simplemente depredar tienen que mantenerse ahí y lo que deciden es crear impuestos se crean los impuestos los impuestos en ese entonces se entienden simplemente como la contribución de la población que está obligada de dar al estado que son esta clase superior de amos ¿no es cierto? no hay todavía la concepción de un estado que sirva a toda la población aquí el estado es los ricos los mandó Dios ellos tienen el derecho son los guerreros etcétera y ellos se reservan para ellos esta alimentación diversa mantienen todavía como cotos de casa remanentes de bosques comestibles pero eliminan todos los otros sistemas los otros ecosistemas antropogénicos en Egipto por ejemplo destruyen los pantanos que la gente había mantenido durante miles de años y que les alimentaban que eran marismas igual de diversas que los bosques comestibles de la Amazonía para reemplazarlas por campos de trigo ¿no? entonces ¿por qué? porque el tributo el impuesto se cobre en grano entonces ahí es que se inventa esta técnica de rotular la tierra para subdividirla en cuadrados aburridos matar todo lo que hay ahí poner una semilla el trigo o la cebada y la irrigación y producir un cultivo ¿no es cierto? de ahí viene eso que hoy en día llamamos agricultura y es brutal yo te confieso que los primeros años como permacultor yo todavía tenía dudas respecto a esto porque estaba convencido de que un campo de monocultivo produce más alimento que un bosque no entendía cómo un bosque podía producir alimento ahora es todo lo contrario ahora con tantos años de analizar las funciones de estructura y los productos que puede sacar me doy cuenta que es evidente que un bosque va a producir por hectárea mucho más comida que un campo de monocultivo y con una diferencia principal secundaria y es que la agricultura si es que definimos la agricultura como esto de hacer el cuadradito y arar el terreno y poner un monocultivo destruye el suelo no es que va a destruirlo hoy mañana o pasado tal vez se demore cientos de años pero lo va a destruir no hay forma en que el arado y el cultivo de plantas anuales intensivamente año tras año no destruye el suelo entonces es un sistema insostenible que está condenado a destruirse durante unos que se yo unos siglos en Mesopotamia grandes imperios se levantaron sobre el cultivo de los cereales y transformaron lo que era un bosque un bosque en parte es caducifolio por la sequedad pero bosque en lo que hoy en día es Irak que es Irak es un desierto verdad no es cierto y lo mismo fue pasando por donde quiera que esos fueron o sea España pasó de ser un remendo bosque a ser un vergel en decadencia en manos de los árabes y a ser un desierto en manos de la sociedad española moderna cuando tú vuelas sobre Sevilla y sus alrededores tú ves como el Sahara está avanzando ya en España y alrededor de Madrid no hay bosques verdaderamente ya los europeos destruyeron sus bosques con estas técnicas de agricultura moderna y luego lo pasaron acá y es muy curioso cuando vienen acá hablan de la abundancia de comida y de que Dios regaló a estos inocentes nativos todo eso e inmediatamente se ponen manos a la obra para destruirlo y al punto es que no seamos tampoco románticos inocentes la mayor parte de la población indígena ya ha perdido la memoria de que estos sistemas existieron alguna vez y ya se consideran a sí mismas sociedades 100% agrícolas cuando acá en lo que ahora es Quito sin duda que había campos de maíz no tengo la menor duda había chinampas en abundancia había hortalizas había fréjol calabaza y un montón de cosas más y papa y todo eso pero también todo lo que eran las lagunas de Iñaquito en el centro moderno de la ciudad estaban llenas de aves migratorias y los bosques en el cerro Pichinche estaban llenos de venados y eran ecosistemas manejados entonces ¿cómo recuperamos eso? para mí el objetivo final de la permacultura es reconstruir los ecosistemas antropogénicos porque esa es la única forma y la más hermosa además de convivir en armonía con los ecosistemas entonces todo lo que hemos ido implementando como técnicas para empezar la casi totalidad de las técnicas que estamos manejando son ancestrales o sea yo por cuestiones de la vida aprendí permacultura y luego fui profundizando en arqueología historia de mi tierra y en general de los Andes he tenido la oportunidad de viajar muchísimo por Perú y Bolivia también y poco a poco fui descubriendo que prácticamente todas las técnicas que había aprendido yo en permacultura eran practicadas por los nativos en nuestros ancestros aquí en esta tierra entonces eso también hay que reconocerlo pero también hay que reconocer que la permacultura nos permite dar una mirada moderna todo eso y nos da un acceso más allá de lo que nuestros ancestros hicieron hacia lo que hicieron los ancestros en el mundo entero y aprender de los hawaianos y aprender de los aborígenes australianos y aprender de los antiguos celtas y en cada región ir reconstruyendo estos ecosistemas ancestrales que ya prácticamente no existen y que fueron destruidos eso entendamos no porque el monocultivo de anuales se alimente más a la humanidad en absoluto fueron destruidos por razones políticas para controlar a la población y bueno si es que hay un futuro será un futuro donde realmente logremos reconstruir esto y alcanzar una libertad yo creo que esa es la lucha ahora se enmarca dentro de esta lucha que arrancó con fuerza cuando Europa llegó a América y eso es algo de lo que casi no se habla lo que más impactó en el fondo la cultura europea no fue el oro que llegó a América ni siquiera las plantas que llegaron a América sino el haber encontrado gente libre en América con pocas decepciones porque había imperios como el Azteca el Tahuantinsuyo el resto de América estaba poblado por sociedades que vivían todavía en ecosistemas antropogénicos y con mucha más igualdad y libertad social y eso hizo que Europa se cuestione profundamente todo su modelo social y poco a poco abandone la monarquía y eso se expresó con fuerza en la revolución francesa que es el momento en que se crea la concepción de un Estado al servicio de la ciudadanía y desde ahí hemos estado luchando así pero milímetro a milímetro para democratizar nuestras sociedades y seguimos embarcados en esa lucha hoy en día no ha terminado para nada seguimos en un mundo que si bien ya no es feudal si es oligárquico y plutocrático y cuando hablamos de conseguir más libertad mejor economía mejores medios de vida para mí es esto es el poder reconstruir formas de producción de alimentos en los cuales la población actúe regenerando su ecosistema para luego conseguir mucho alimento a bajo costo disponible de forma sostenible para la población esa es la base de todo lo que dijo Bill Mollison el fundador de la permacultura y con eso quiero ir ya cerrando lo más valioso para mí que él dijo fue una frase que está en uno de sus panfletos que dice si producir alimento en realidad es facilísimo cuando te lo planteas así a través de estos sistemas perenes ecosistemas manejados etcétera es facilísimo es tan fácil que nunca en la historia de la humanidad fue negocio el alimento para que el alimento sea vuelto negocio tuvimos que volverlo artificialmente escaso esa es la única forma en que el alimento puede ser negocio volviéndolo artificialmente escaso y hoy en día una buena parte de la humanidad muere de hambre pero eso no es porque el planeta no dé para alimentarnos obvio que también es sobrepoblación pero digo también es sobrepoblación porque hemos abandonado las técnicas naturales de control poblacional lo cual es tema para otro momento y más que los que mueren de hambre mueren de obesidad igual y hay muchos que mueren por mala alimentación pero realmente podemos llegar a producir tanto alimento manejando estos sistemas que después ya no vamos a saber qué hacer con él y Bill Mollison cita casos de gente en islas que fueron experimentos que hicieron permacultores en sistemas de islas que después había un peligro para la economía local de los agricultores porque unas pocas granjas de permacultura podían producir alimento para toda la isla y entonces ¿qué hacen el resto? entonces esa es la cuestión y es la cuestión también de la esclavitud interior que tenemos porque hoy en día trabajamos que 12, 14 horas al día lo que sabemos de esos pueblos que manejaron ecosistemas antropogénicos es que tenían todo lo que necesitaban para vivir con 4 a 6 horas de trabajo diario y el resto del tiempo jugaban con sus niños de Namaka entonces es para reflexionar no sé qué es lo que acabemos construyendo pero es un camino que vale la pena caminar y yo sí tengo la esperanza de que estemos sentando las bases para eso qué bien qué interesante Javi me ha encantado me ha encantado el tema y me ha encantado la la reflexión así de esta mirada de la humanidad desde desde estas perspectivas históricas y también que que si bien uno se imagina estos estos seres que vivían antes en la tierra de esta manera tan libre como algo tan lejano son personas que están vivas aquí y ahora también en este momento o sea si tú te vas a donde todavía está la civilización con sus garras un poco lejos si te vas al mismo manglar o si te vas a la amazonía todavía encuentras estos mismos seres humanos igual medios civilizados y medios naturales entre comillas pero que tienen digamos que tú ves este potencial del ser humano de ver un hombre una mujer sanos hábiles con una intuición increíble que huelen o escuchan cosas que tú no te darías cuenta nunca que saben cómo encontrar los animales que saben identificar las plantas que tienen un físico increíble para caminar días de días y están vivos ahorita incluso en el sector campesino tienes campesinos que han logrado aprender de sus abuelos y que tienen otra concepción de la vida sabes cómo les llamo yo Felipe les llamo terrícolas y pienso que quienes no han tenido la fortuna de conocer esa vida fuera del medio urbano es un poco doloroso decirlo pero no sé hasta qué punto podemos seguirlo llamando terrícolas yo los llamo extraterrestres creo que un extraterrestre es una persona que ha perdido el contacto con la vida que ha dejado de entender lo que son los ciclos las pautas las formas en que funciona la vida que ha caído en el engaño de que hay esta división entre la naturaleza y el ser humano nosotros somos naturaleza y cada vez que nos hemos alejado de nuestra naturaleza en todo sentido incluso en sentido psicológico social vivencial hemos pagado precios muy altos y ahorita el precio que estamos pagando es nuestra posiblemente nuestra sobrevivencia como especie por lo que le estamos haciendo al planeta el planeta va a seguir habrá otros terrícolas quizá lo que está en duda es nuestra supervivencia entonces yo creo que seamos quienes seamos y vengamos de donde vengamos si podemos aprender a ser terrícolas nuevamente seres humanos del planeta tierra y para eso hay que abandonar un montón de cosas que hemos aprendido en la ciudad también para eso sirve este podcast y los otros medios que estamos tratando de sacar desde las redes guardiánas de semillas incluyendo la plataforma educativa Madre Semilla y no quería despedirme sin recordar que va a haber cursos sobre estos temas dentro de nuestra plataforma educativa y con gente que los ha estado implementando por décadas entonces eso va a ser bien interesante vamos a ver el universo de frutas que se puede tener por ejemplo en un bosque comestible vamos a ver las técnicas de regeneración de la tierra con bosques comestibles vamos a oír testimonios de parte de gente que son herederos de estas cosas ¿no es cierto? y seguiremos por todo lado bombardeando tenemos una revista también ahí la Alpa donde seguiremos bombardeando todo esto imagino que vas a poner los enlaces a la final la cuestión es que aunque suene algo tan lejano como tú dices también está al alcance tenemos que reconstruir esto es una buena misión para una vida bien ahí estamos muchas gracias Javi muchas gracias Felipe un agradecimiento muy especial a Chopin Thermes que en un lindo gesto de generosidad nos ha permitido utilizar la música de su producción ecuatoriales Juyungo una legendaria producción que incluye músicos de Esmeraldas y de los Andes que escucharán recurrentemente en nuestras introducciones y transiciones gracias Chopin y todos los músicos un abrazo y los niños que me han